FlexFit, guías de esquí universales 1 par, gris. Diseño universal que se puede ajustar para adaptarse a la mayoría de los caminantes. Esquí de plástico de nylon extra grueso y duradero. Versátil para uso en interiores y exteriores. 6 colores. Blanco, negro, gris, azul, rosa o morado. Ahorra. Compra 3 y obtén el tercer par gratis, menos de $6, par. Uno de nuestros productos más populares porque un mecanismo de fijación flexible significa que estos deslizadores de esquí se adaptan a la mayoría de los caminantes. Los esquís de plástico de nylon grueso hacen de estos una opción duradera y versátil para muchas superficies. Diseño exclusivo de esquí recortado para una navegación más fácil. Fácil de instalar con un destornillador. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Perfecto para hacer que un andador de dos ruedas se deslice más fácilmente sobre alfombras. El andador de mi suegra venía con pies muy antideslizantes en las patas traseras. Si bien son ideales para caminar sobre superficies lisas, agarraron la alfombra de su edificio con tanta seguridad que, literalmente, tuvo que coger el andador para dar un paso. Con estos toboganes, la andadora se mantiene muy estable, pero es capaz de deslizarlos por la alfombra sin problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!